El Ejército Dominicano informó que entregó a la Policía Nacional al haitiano involucrado en un incidente en el Hospital Darío Contreras el pasado 17 de noviembre, en el que resultaron heridos varios miembros del personal médico. El individuo, identificado como Wilson Gabriel, fue detenido por una patrulla militar en una zona boscosa próximo al Arroyo Carrizal, donde fue detectado un grupo de 16 indocumentados. Las autoridades informaron que Gabriel actuó de manera extraña, ya que cuando vio la patrulla del Ejército procedió a untarse lodo en el rostro y en la cabeza, como si se tratara de un camuflaje. La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la sentencia que condena a Westlyn Vicen Carmona, mejor conocido como el Dottolcito, a 15 años de prisión y a otros dos por su participación en la muerte del joven Josua Fernández. El tribunal, presidido por Rosalba Garit e integrado por Teófilo Andújar y Delio Germán, tomó la decisión tras rechazar los recursos de apelación presentado por la defensa de los imputados. Durante la audiencia del recurso de apelación, los abogados del Dottolcito, Alison de Jesús Pérez Mejía, conocido como Chiquito, condenado a 30 años de prisión, y Luis Alberto Luisito Brito, condenado a 20 años, solicitaron a los jueces anular la sentencia dictada en su contra. Y finalmente, en el plano internacional, el nuevo primer ministro de Haití, Alice Dierfield Aimee, anunció las nuevas medidas para hacer frente a la creciente violencia con la que se busca reforzar la seguridad en las principales carreteras del área metropolitana de la capital de Puerto Príncipe. A través de un comunicado publicado por la oficina del primer ministro en su página de Facebook, Filch Aimee se declaró decidido a garantizar la libre circulación de bienes y personas, por lo que reafirmó su determinación a desbloquear todas las carreteras controladas por bandas armadas. El primer ministro que tomó estas medidas en momento en que los grupos armados han lanzado una nueva ofensiva destinada a sembrar el terror en todo el país, animó a los ciudadanos a participar en la labor de estabilización de la paz social.